Soy Abby Cadáver y les vengo a decir que hoy haremos magia aquí ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Hola! ¡Miren quién está aquí! ¡Es mi espejo mágico, Luquilu! Oh, tan solo puedes llamarme Lu. Bueno, Lu nos dirá con quién vamos a jugar el día de hoy. Puedo hacer algo mejor que eso. Te lo voy a mostrar. Fíjate bien. ¡Juega conmigo, César! Alguien vendrá a jugar. Muy bien. Alguien vendrá hoy a jugar. Alguien vendrá, juego sabrá. Podrá cantar. Disfrutará. Alguien vendrá hoy a jugar. ¡Será muy divertido! Alguien conmigo jugará. No puedo ya esperar. ¡Ay, ay, 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 ay! Haremos tantas cosas juntos. Este día. ¡Todos juntos ahora! Alguien vendrá a jugar. Alguien vendrá hoy a jugar. Alguien vendrá y se unirá. Que para todos hay un lugar Alguien vendrá hoy a jugar ¡Juega conmigo, Sésamo! ¡Sí! ¡Juega conmigo, Sésamo! Hola, ¿hay alguien en casa? Hola, ¿has visto a Enrique? No ¿Dónde podrá estar? Acá arriba, Beto ¿Qué? Hola, allá abajo Enrique, ¿qué haces allá arriba? Bájate, te vas a lastimar, Enrique Está bien, Beto Así está mejor, Beto Pensé que hoy jugaríamos Enrique dice todo sobre arriba y abajo ¿Sabías que arriba es lo opuesto que abajo? Enrique Ahora recuerda hacer solo lo que Enrique dice Enrique Primero, Enrique dice, párate Ahora sí está sentado Levántate ¿Cómo me voy a bajar de aquí? Un momento, Beto Enrique dice, los pulgares para arriba Yo le tengo miedo a las alturas Ahora Enrique dice, los pulgares para abajo Creo que toda la sangre se me fue de la cabeza Muy bien Enrique dice, sube las manos hacia arriba Apuntando al cielo como lo estoy haciendo ahora Ahora Enrique dice, baja las manos hasta el suelo Hasta el suelo ¿Qué? Hágalo tipiripiripipi Hasta allá No, no, no Enrique dice, mira arriba Pero, ¿qué estás haciendo arriba, Beto? Enrique, esto no es gracioso Enrique dice, adiós a Beto Adiós, Betito ¿Qué? Enrique, Enrique, ¿qué haces? No me dejes aquí arriba Ayúdame a bajar Beto ¿Qué sucede? ¿Cómo hiciste eso? Oye, Beto Me estaba preguntando Ahora no, Enrique Estoy jugando No, no, espera, espera No me digas, Beto Quiero adivinar a qué estabas jugando Ah, está bien, seguro A ver, a ver Estabas jugando Estabas jugando Jugabas, jugabas A los pares perfectos Sí No, no, eso no, Enrique Pero me encanta ese juego ¿De verdad? Ah, ya sé Entonces, entonces Estabas jugando Palomas parecidas ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí No, no has acertado Sí ¿De verdad? Entonces no estabas jugando Ni pares perfectos Ni palomas parecidas No, no No es eso Pero te encantan esos juegos Son tus favoritos, Beto Sí, pero también este, Enrique Bueno Pues me rindo No sé a qué juegas Ay, Enrique Estoy jugando con avena Sí Ay, avena, sí Por supuesto ¿Cómo puedo ser tan tonto, Beto? Tonto, avena Ya sé Muy bien, Enrique Ahora veamos Edivinas ¿Qué dibujo? Ahora dibujaré algo Con granos de avena Y adivinarás ¿Qué es? Muy bien Aquí vamos Primero Dibujo Un cuadrado Así Como este Y después un triángulo Arriba de él ¿Ya sabes qué es? Espera Dos Cuadrados más Como estos Un Un rectángulo aquí Y un pequeño círculo ¿Sabes qué es? Acabo de hacer un dibujo Con avena De una casa Vamos a intentar uno más Primero tenemos que borrar esto Y mantenemos el cuadrado Y el triángulo Y luego Voy a dibujar estas dos Pequeñas cosas Aquí Y aquí ¿Ya saben lo que es? Solo un par de líneas curvas aquí Onduladas Onduladas Y también aquí Las pondremos Así ahora ¿Saben qué es? Es un dibujo de un cohete espacial Hecho de avena ¡Encendido! ¡Nos pegamos! ¡Hola a todos! Yo soy Archibaldo Su monstruo bailarín y juguetón Olvidé decir que también soy afelpado Y dinámico ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora ha llegado el momento de bailar y jugar Todos juntos Pero No pueden bailar ni jugar Si están estáticos como un bolto ¡No, no, 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 no! Ahora Todos Arriba Y dije ¡Todos Arriba! ¿Me entendieron? Bien La canción de hoy es Paseando en automóvil ¿Les gusta pasear en automóvil? Lo sé A mí también No lo olviden Deben hacer lo mismo que yo Todos Se moverán y bailarán Igual que yo ¡Música! Vamos juntos en el automóvil Muy bien Ha llegado la hora Pongan las manos en el volante Y Chalом Hacer rum 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 Mientras vas aquí y allá Rum 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 Errum ¿Lo están haciendo? Rum 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 Una vuelta podemos dar. Escucha Sara Records. Bip, bip, bip. Mientras vas aquí y allá. Escúchenme todos. Ahora vamos a imitar un club son. Así que manos a la nariz y dejen que la canción se oiga. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Oigan, creo que va a llovir. Ay, no. Me está lloviendo. Vamos juntos en el auto a pasear. ¡Señor Gov! ¡Señor Gov! ¡Sí! ¡Señor Gov! ¡Será mejor que suba sus ventanas! ¡Porque mientras vas aquí y allá! ¡Todos hagamos como limpiadores de parabrisas! ¡Usen sus brazos así y hagan Swiss conmigo! ¡Canten todos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Escuchen todos! ¡Ya dejó de llover! ¡Vamos juntos en el agua pasear! ¡Limpiaron todas las gotas de lluvia! Son buenos limpiadores de parabrisas Mientras van aquí allá Tiene bonita voz, ¿no lo crees? Ahora todos levanten la cabeza y canten conmigo Muy bien familia, hagamos todos los ejercicios juntos Uno a la vez, primero el motor Esto se llama repetición Todos hagan rum Todos hagan rum Todos se hacen rum Vamos a hacer el Вен éxito La 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 Una vez más La 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 Vamos todos a pasear ¡Sí! Muy bien ¡Broom! ¡Broom! ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¡Oh, wow! ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¿Alguien puede escucharme? ¡Disculpen! 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 ¡Mucho mejor! ¿Hay algún brum para mí? ¿Brum? ¿En qué no se? ¡Eso es lo único! ¡Eso es lo que se dice! ¡Sí, sí, es lo único! ¡Qué! Oigan amigos, ¿podemos jugar una última vez Enrique dice? ¡Claro! ¡Me encanta ese juego! Muy bien, muy bien Enrique dice ¡Quiero que todo el mundo prenda sus limpia parabrisas! Ya saben cómo hacerlo ¡Quiero que está lloviendo muy fuerte! Enrique dice ¡Todos pongan sus limpia parabrisas a más velocidad! ¡Muy bien! Sí, sí, sí. Ahora Enrique dice todo día. ¡Adiós con sus limpias palabrisas! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Oigan, chicos. Es momento de una gran ovación para Abby. Muy bien. Ahora levántense. Muy bien. Aplaudamos por mis zapatos y por su camisa. ¡Ahora ovación en la de Toyo Enrique! Cada noche al irme a acostar, mi cabeza empieza a imaginar. Las imágenes duermen. Oye, Beto, esta noche habrá que volar. ¡Guau! Aventuras. Siempre que la cama baila, algo especial nos pasa. Esto me marea. Es mi parte favorita. Sí, aventuras. Vuela con Beto y Enrique. Haremos un pequeño viaje. Nuestras grandes aventuras. ¡Las grandes aventuras de Beto y Enrique! ¿Lo puedes creer, Beto? Estamos en el espacio explorando otros planetas. Sí, pero me está dando hambre, Enrique. ¿De casualidad trajimos avena? Claro que traje, Beto. Pero somos astronautas y toda nuestra comida está en tubos. Te traeré el de avena. ¡Mira esto, Beto! Estoy flotando. Enrique, estamos en el espacio. Aquí todo flota. ¡Ah! ¡Ups! ¡Mírame, Beto! ¡Estoy nadando en avenida! Enrique, regresa a tu asiento y ponte el cinturón rápido. ¡Ya vamos a aterrizar! ¡Enterado, Beto! Creo que así no debemos aterrizar, Enrique. ¿Ahora cómo nos bajamos? Pues, vamos a brincar. ¿Saltar? Yo no. Si quieres, salta tú. Pues, brinco. ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Chuquétate, Beto! ¿Qué fue eso? Tal vez son los habitantes de aquí. ¡Salgan donde quiera que estén! ¡Somos amigables! ¡Ay! ¡Mira qué tiernos son, Beto! Esa nariz la he visto en otra parte. ¿Pero son amigables? ¡Veamos! ¡Hola, criaturas espaciales! ¡Venimos de la Tierra en son de diversión! Pues, a mí me parece que quieren ser amigos, Beto. ¡Diles hola! ¡Ay! ¿Yo? ¿Por qué se alejan, Enrique? ¡Ay! Quizás no quieren ser mis amigos. ¡Uy! Pero claro que quieren serlo, Beto. Tal vez son tímidos. ¿Por qué no les dices algo, Beto? ¡Ay! Yo... Yo... Quiero... Yo... ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Au! ¡Oh! ¡Ven, Beto! ¡Esto es realmente divertido! ¡Au! Pero no sé qué decirles a estas criaturas espaciales. ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué tal, criaturas espaciales? ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay! ¿Te gustan mis medias? ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué tan rido, Beto! ¡Ven! ¡No! ¡Miren! ¡Aquí hay una foto de mi plato de avena! ¿A ustedes les gusta la avena? ¿Eh? ¿Eh? ¡Sí! Y aquí hay una foto de mi paloma favorita, Berenice. ¡Ay! Pero supongo que tampoco les interesan las palomas. ¡Oye, Beto! ¡A estas criaturas les gustan las palomas! ¡Ay! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Oh! 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 ¿Qué? 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 ¿Pero a dónde me llevan? ¡Oh! ¡Uy! ¡Pero mira! ¡Cucú! ¡Cucú! Bueno, sí sabías, Enrique. Estas criaturas espaciales tienen buen gusto. ¡Les dije que mi amigo Beto era muy divertido! Y si les gustan las palomas, tenían que ver tu baile de paloma. ¡Venga, Beto! ¡Muéstranos! ¡Ay! Creo que lo haré. ¡Ah! 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 Movimientos suaves, ¿eh? ¿Sabes, Enrique? Estas criaturas espaciales son más divertidas de lo que creí. ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ay, es hora de mi nuevo truco mágico! ¡Haré que Archibaldo aparezca de la nada! ¡Escuchen esto! ¡Si brinco y salto, aparece Archibaldo! ¡El mundo de Archibaldo! ¡Ah, hola a todos! Yo soy su tierno, afelpado y azulado viajero del mundo, Archibaldo. Acabo de regresar nadando desde Jamaica y en serio mis alas acuáticas están cansadas. Jamaica se encuentra lejos, se encuentra exactamente en medio del mar Caribe. Ahí trabajé haciendo camisetas de tinte anudado. ¿Quieren ver mi camiseta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi camiseta? ¡Ah, debí dejarla en Jamaica! Debo encontrarla para poder mostrársela. Sí, mientras tanto, mi amiguita les hablará un poco más sobre Jamaica. ¡Escuchen! ¡A pintar! ¡Vivo en Jamaica, una hermosa isla del Caribe! Siempre encontrarás frutas deliciosas y hermosas flores. El sol brilla todos los días y tengo muchos amigos con quien jugar. Vivo en Jamaica, una isla bajo el sol. Hoy mi vecino Osay le enseñará a todos los niños a hacer diseños coloridos en nuestras camisetas. Vamos a aprender a hacer tinte anudado. A todos nos dieron cuerdas para amarrarla alrededor de nuestras camisetas. ¿Todos tienen cuerdas? ¡Sí, Osay! Muy bien, empecemos. Amárrenla a su camiseta. La cuerda debe estar muy apretada para que la tinta no se filtre. Teñir y anudar, ¿está claro? ¡Sí, Osay! Osay prendió lumbre para hervir el agua. Mientras usamos botellas y piedras para hacer diferentes diseños en nuestras camisetas. ¡Esa es mi camiseta! Son botellas de vidrio. Cuidado. Cuando las camisetas ya estén todas teñidas, las mojamos en agua fría. ¿Qué color les gusta? ¡Dorado! Colorean, colorean. Es hora de colorear, colorear. ¡Ah, hoy! Colorean, colorean. Las camisetas se quedaron en el tinte dorado. Y después las enjuagamos en agua fría. Vas a ver, tiñen, tiñen, amarillo y café. Después de teñir las camisetas, las volvemos a teñir. El siguiente color que escogimos es rojo. Las metemos en el tinte dorado y después verde. Colorean, colorean. Me puse nerviosa cuando las camisetas se pintaron de color café. Pero cuando las desdoblamos, estaban preciosas. Como si alguien las hubiera pintado. Todo niño va a pintar. Colgaremos las camisetas para que se sequen y luego las usaremos. En Jamaica, una isla bajo el sol. Me encanta mi camiseta de tinte anudado. Es la primera vez que tiñe una camiseta. No encontré mi camiseta. Estoy tan triste. Oye, amigo. ¿Perdiste una camiseta en el océano? Es mi camiseta de tinte anudado. ¿O acaso no es hermosa? Oh, sí, me gusta. Creo que va conmigo, hermano. Sí, te queda bien. Mejor regreso a Jamaica y me hago otra camiseta de tinte anudado. Oye, 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 hermano. Escucha, aquí no hay agua. Debo regresar al océano. ¿Quieres que te lleve a Jamaica? Sí, me encantaría. Gracias. Muy bien, súbete. Espera, hermano. No arrugues la camiseta. Porque es original. Oh, lo siento. No arrugues la camiseta. Fue muy divertido jugar contigo. Pero ahora debo irme. Bueno, hasta la próxima. ¡Desapareciendo! No arrugues la camiseta. No arrugues la camiseta. ¡Desapareciendo! ¡Desapareciendo! No arrugues la camiseta. ¡Desaparecida! Gracias.